Los vecinos de Musquis ya no tendrán que utilizar las paredes o farolas del municipio para poder exponer mensajes publicitarios y es que el Ayuntamiento ha colocado un total de 18 paneles informativos distribuidos por distintas ubicaciones de todos los barrios para mantener comunicados a los residentes sobre las iniciativas municipales o de las distintas asociaciones locales. La idea es también que estos dispongan de un lugar adecuado donde colocar los carteles informativos y publicitarios. ¿Cuál es el objetivo fundamental? El objetivo de esta iniciativa es fomentar la participación ciudadana en la vida municipal y establecer cauces de comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos en general de forma que la gente pueda conocer qué es lo que se hace en Musquis. Asimismo, otro de los objetivos es mejorar la limpieza del entorno urbano y del mobiliario de forma que los típicos papeles que aparecen en farolas, en papeleras, paredes, tratemos todos de evitar colocarlos en esos lugares y dirigirnos a estos puntos de información que se han colocado en el municipio y que casi todos o todos los barrios tienen un lugar donde ponerlo, más lejos o más cercano. Los paneles disponen de una superficie de metacrilato en color blanco en la que se ha serigrafiado el nuevo logotipo de la localidad. Seis de las nuevas instalaciones constan de una estructura de acero galvanizado de unos dos metros de altura que alberga la superficie plastificada sobre la que se distribuirá la cartelería. Esta superficie está protegida de las inclemencias meteorológicas por un tejadillo. El resto son paneles informativos para instalar en pared de aproximadamente un metro cuadrado. Estos paneles son un panel de color blanco de metacrilato serigrafiado con el logotipo de la localidad y el objetivo es que allí se puedan poner los carteles que den lugar a información. De estas instalaciones, seis van sobre postes de más o menos dos metros de altura con un pequeño tejadito para evitar un poco la caída del agua y el resto van colocados sobre pared. Con una inversión que ronda los 10.000 euros, la Corporación Musquistarra persigue con esta iniciativa fomentar la participación ciudadana en la vida municipal y establecer nuevos cauces de comunicación entre las autoridades y organismos municipales y los ciudadanos en general. De hecho, el Ayuntamiento está trabajando en mantener abiertas distintas líneas de comunicación entre la Corporación y los vecinos, principalmente, dicen, para fomentar la transparencia de las actuaciones políticas y las decisiones municipales. Los foros de participación ciudadana, a través de la Agenda Local 21, y para la confección del Plan General de Ordenación Urbana y la Organización de Comisiones Abiertas, con cita concertada, son otras de las actuaciones desarrolladas por la Corporación Local para fomentar la comunicación entre Ayuntamiento y Ciudadanos. Hace ya un año comenzamos con la edición de una revista trimestral, donde el Ayuntamiento informa a los ciudadanos de cuáles son las actuaciones que se hacen a nivel local. Esta revista pretende poner al vecino más cerca del Ayuntamiento para que así pueda tener esa información y también, de alguna forma, nosotros que haya un feedback y recibir comunicación en lo contrario. Por otro lado, también desde lo que es la Casa Consistorial se organizan foros a través de Agenda 21, Plan General de Ordenación Urbana, comisiones informativas abiertas previa cita y todo esto lo que pretende es, de alguna forma, fomentar el cuidado de las relaciones entre los vecinos y el Ayuntamiento para que estemos informados y podamos, a su vez, utilizar ese feedback de comunicación.